Buenas tardes, muy contento verdad, en mi club pasado metí 10 goles en 379 partidos, pero muy contento, voy a dar lo mejor de mi, el técnico habló conmigo, y me dijo que posiblemente me va a convocar en la próxima temporada, pero vamos a entrenar, y muy contento, muchas gracias aficion, esto es para vosotros. ¿Es tu lugar? Sí, acá, muestra mi habilidad, la mitad de la cancha, la mitad de la cancha acá, imagínate acá, cuando haga retos de futbol, lo que es, locura. Así gente, me fichó el club guaraní, y vamos a ver que número de camiseta me van a dar, que número de camiseta me van a dar, por ser el nuevo fichaje. 40. ¿Por qué 40? Yo quería el 11, el 11 me tiene que dar, si no voy a rescindir el contrato. Vamos a analizar tu casa, vamos a estar hablando con el profe. Bueno gente, estoy un poco enojado, porque yo pedí la camiseta 11, y me van a dar el número 40, no sé por qué, no tiene justificación. Y un jugador habilidoso tiene que usar el número 11, siempre o con mucho el 7 o el 10, o el 30, como Messi, por ejemplo, y Steve Carver. Pero, no sé, me molesta que no me venden el 40, así que, a ver, ¿cómo se dice? Charla con el técnico y el presidente, para aclarar este caso. Y si no se va a aclarar, voy a rescindir el contrato. Muchas gracias, aficion. ¡Sí! ¡Vamos! Bien, bien equipo, bien, concentración. El pica por cuejo, el pica por cuejo. Vale, 1-2, 1-2. Ema, no pasaba por la cabeza de ustedes sin el resultado primero. Pasaba por todo, yo estima así. Justin Bieber, nuevo fichaje grande. Muy bien Justin. Bueno, estamos acá con la figura del partido, Fabricio Velázquez. ¿Qué opinaste de tu debut, querido compañero? No, la verdad es que muy contento por el debut. No sabía que iba a entrar hoy, pero el DT me hizo ya calentar al minuto del partido. Ya me hizo calentar, y me puso al minuto 90. Jugué un minuto, ¿verdad? Tuve una situación a largo, donde derré la pelota, pero era frente a largo. Pero muy contento, esperamos más oportunidades, y contento por el gol, pero más por la victoria y feliz por el objetivo que era el otro punto, ¿verdad? Siempre le veo en el Tiktok. Qué grande. Ya nos da preguntas rápidas, tenemos que hacer tipo Hack Trigo o al minuto 90. La voy a preparar acá. La comida favorita, mía, pillado. Pero, ¿con verdad o con mentira? No, y... Y, ¿para qué decir eso? Después se publica... No, y, ¿comida favorita o no tiene nada? Y nos puedo decir la comida favorita milanesa. Mentino, mamá. Mentino, mamá. Venga, Grenda. Venga, Grenda. 3, 2, 1, ya. Bueno, acá estamos con el gran Jorge Mendoza, y va a responder preguntas lo más sincero posible, ¿verdad? ¿Sí? Hack Trigo o gol al minuto 90. Gol al minuto 90. Hola, gente, ¿cómo están? Acá estamos con el gran Romeo, mi ídolo de TV. Yo le sigo en ITN, lo cuíste. Hola, gente, ¿cómo están? Acá estamos con el gran Davis, que le ven un poco guampito. ¿Lo ven? ¿De lujo? Excelente. Capito, voy a hacer unas preguntas así rápidas. ¿Hack Trick o gol al minuto 90? No, pero a este cobre quiero. No, pero ahí entonces, quiero que te haya la pregunta antes. Y ahí no está el gol al larga página. No, 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 no. Toma, gol al 90. No, no, no. ¿Puedes subir al área verdad? Tienes que empezar hermano Muchas gracias amigo por tu tiempo Un placer Hasta luego Me confundí en los nervios Estar con jugadores guaraní Mati que opinas La verdad que le superó la persona Se quedó Pero muy buena banda Tipo no es que se enojo Fabry le hizo una pregunta Nada que ver ¿Hart-trick o gol a los 90? Pues este es un arquero buena Ese ya es un blooper clipeo Hola gente acá estamos con el gran Víctor Te vamos a hacer algunas preguntas rápidas Tipo Messi o Cristiano Hola gente bueno seguimos acá En este vlog épico y hoy Toca presentar la nueva camiseta de guaraní Otro level y le estamos esperando a Luis y Mati Acá conmigo Guille obviamente Y nada vamos a esperarle ahora a ver que sale Uy el migui El migui cayó pintado chill Bueno gente estamos acá ya en el evento De que vamos a presentar la camiseta de guaraní Con el gran Mati Y nada miren lo que es esto Si quieren apreciarlo Y nada acá tenemos el cartel Y como saben guaraní me fichona Así que yo soy jugador estrella Y estas copas se vienen al toque Bueno gente como ya escuchan ya empezó el evento Así que en breve nos cambiamos con la nueva indumentaria de guaraní Y acá estamos con Mati Y está Guille como siempre ya saben Así que acá está Guille Bancando Y vamos a ver como nos queda la camiseta que está de la gran 7 Ya quiero que vean gente la nueva camiseta que hizo Kirios para guaraní Es una locura pero todavía es una sorpresa para todos acá Así que Los precursores y pioneros de la entidad Como los Patrick Los Melian Ahora sí vamos a poner la camiseta No 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 ¿Qué pasó? Debe estar en la bolsa Si no ahora en su auto Como mucho Y si no ya fue Sin media Ah caco está la media Andá decirle Andá decirle Andá decirle que encontramos ¿Dónde está? Ahí En la bolsa No No Le dio Andá decirle Pilo Me siento Neymar O para que el flaco le cae la toma ¿Estás serio ahora mismo? No le he chupo un huevo Me siento Neymar Júnior Opa Mirá los llores de las medias Nada Epa Mándale camiseta Mándale Ahí va Acomo de las medias No sos Neymar flaco Allá Yo quedo ahí Posamos Tiramos de remeras acá Sonrisita Todo ¿Montramos la parte de atrás de verdad? Si Bueno gente En breve salimos Esta es la camiseta icónica Que allá se va a ver todo mejor Esto estamos esperando No más que nos llamen Y nos vamos en breve Acá el Guille graba todo Guille Los dos nuevos fichajes papá Eso Para aquí Es muy muy grande Y agradecerle Que nos acompañe por la temporada No de lo que nos revelan Al final de la semana Al final de la semana Adiós No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!